Wow, no había salido afuera desde las 8 de la mañana que había ido por un café. Pero wow, qué belleza de día como está. Chequen el panorama. Chequen. Está bonito. O sea, hay un clima, porque estamos en tiempo de frío, pero hay un clima tan bacano ahora mismo. No está ni frío ni calor, algo fresquecito. Chequen el panorama para allá. Esta es la street donde yo vivo. Y todo tranquilo. Una calle bien, bien tranquila. Todas las personas aquí amigables. Vamos para allá, panorama para allá. Vuelta. Vamos a la vuelta, 360. Árboles. Esto está bonito. Qué, qué belleza de clima, mi raza. Qué belleza. Ahorita voy a salir a darme una vuelterita, una vueltecita por ahí. Para relajarme. Ya que esta semana y la otra voy a estar aquí libre de vacaciones. Y no quiero estar, como quien dice, metido en el cuarto. Chéquenle ahí, nada más. Ok, mi gente, mi raza. Saludos. Donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga. Siempre hay que hacer el bien, mi raza. Si mirar a quien sea, mujer o hombre. Lo que sea, con tal se trate de ayudar a las personas. Hay que darle la mano, hay que echarle la mano. Toda la vida. Ya estamos a, vamos a ver qué fecha estamos. 22 a 2, 22 a 2, 3 días para el 24 de diciembre. Increíble, pero gracias a Dios, Dios nos ha guardado y volvemos a otro diciembre más. Gracias a Dios, bendecidos.